No soy boba, el pan engorda mucho Faustino, el pan engorda. Yo lo he comido con pan y me gusta el pan, de toda la vida. De toda la vida he comido pan. Faustino, vamos a ver cuándo son las elecciones para ver si se va a dar tardeza esa ya y no sale más. Porque es mucho 20 años, eh. Porque hay chupe. Hay chupe, hay chupe. No, no. El gobierno es lo mismo. Es igual. 20 años, no se han visto 20 años a las abiertas de 80 años. Sí. Aprovechándose están con 20 años. Y después te mandan las chicas dos veces a la semana nada más. Es que tiene delito. No, le mandaron luego para su lado esto. Te voy al pendiente de ella. Yo la cogí una vez donde voy a disolgarla sin vergüenza. El teléfono es bien. No.